Hola amigos mi nombre es Dani Cabezas y en este vídeo voy a hablarles de la razón por la que yo no enseño canciones en este canal Antes de comenzar con este vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal y den click a la campanita para que les aparezcan las notificaciones Pero no solamente por esa razón sino porque su suscripción es para mí una motivación muy muy grande para continuar haciendo más y mejor contenido Ahora si comencemos con el tema de este vídeo Resulta que en redes sociales y en alguno de los comentarios del canal siempre me están pidiendo que enseñe tal canción Que les enseñe la canción de tal artista o que les enseñe la otra canción de tal otro artista Y yo generalmente siempre respondo lo mismo Pero quise hacer un vídeo hablando de esto porque realmente hace parte de mi filosofía como maestro de música, como formador en la música El no enseñar canciones y por qué ustedes se preguntarán Bueno pues yo estoy estudiando con un maestro y el maestro me enseña canciones Y bueno es usual De hecho hay canales en Youtube donde puedes aprender las canciones de una manera impresionante O sea a mí me parece súper 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 chévere esos canales Pero por qué yo no enseño de esa manera Simplemente por una frase que siempre me ha impactado Y que siempre intento poner en práctica en mi vida profesional Yo puedo darte el pescado o puedo enseñarte a pescar Yo soy de los que prefieren enseñar a pescar ¿Por qué razón? Porque resulta que tú me pides una canción Y bueno yo hago el tutorial de esa canción Pero si tú quieres tocar otra canción Tienes que pedirme el tutorial de esa canción Y si yo no te enseño esa canción con ese tutorial Entonces ¿Qué va a pasar? ¿No vas a poder tocar la canción? Y si comienzas a buscarla en otros canales y no está ¿Qué va a pasar? Si hay canciones que uno quisiera tocar que no son tan conocidas No hay un tutorial de cómo tocar esa canción ¿Qué vas a hacer? No la vas a tocar simplemente porque no encuentras un tutorial Yo prefiero en lugar de enseñarte una canción Prefiero darte las herramientas para que tú te aprendas la canción que quieras del mundo mundial No importa qué canción sea Que tú tengas las herramientas tanto técnicas como teóricas Para poder aprender la canción que tú quieras Ese es mi objetivo Ese es el objetivo de este canal ¿Por qué me gusta enseñar así? Siempre he enseñado así Y creo que siempre voy a enseñar de esa manera ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque yo mismo siempre he creído en que un artista es el que propone El que le pone su toque a las cosas Generalmente cuando yo me voy a aprender una canción Voy, escucho la canción, saco la canción en el teclado, en la guitarra, en lo que sea Me la aprendo Pero siempre, casi siempre, son muy pocas las veces Que toco la canción exactamente igual como está en la original ¿Por qué? Porque siempre me gusta ponerle mi toque Generalmente cuando una persona me contrata para ir a cantar a alguno de sus eventos Yo suelo dar todo de mí O sea, dar la máxima calidad ¿Para qué? Para que esa persona que me va a pagar Realmente sienta que su dinero vale la pena Que lo que está comprando es un servicio de altísima calidad Y que no lo va a encontrar en ninguna otra parte ¿Cómo puedo yo asegurarme de eso? Primero, dando un servicio excelente Pero lo más importante Es brindarle a la persona algo que nadie más le va a poder brindar ¿Cuál es mi herramienta para poder hacer eso? Pues adaptar las canciones a mi estilo Yo siempre les meto mi estilo Si ustedes se fijan en los covers que están en el canal Los invito a que vean algunos de los covers que he grabado Siempre van a encontrar que hago algo diferente Así sea un acorde, una nota, una melodía diferente Siempre intento ponerle mi toque ¿Para qué? Para que la persona que me contrata La persona que me escucha Sienta que es una experiencia única ¿Por qué? Porque nadie más va a tocar ese tema como yo lo toco ¿Por qué? Pues porque yo le estoy poniendo mi enfoque La manera como a mí me gusta cantarlo La manera como a mí me gusta armonizarlo En fin Y siempre he creído en formar artistas Con un pensamiento crítico Y una capacidad de expresión propia No que copien de aquí y de allá Sino que se puedan expresar a ellos mismos Pero para poderse expresar uno mismo como artista Debe tener tanto las herramientas técnicas Como las herramientas teóricas No basta solamente con decir Ay sí, es que yo le voy a poner mi corazón Bueno sí, el corazón importa mucho Pero si tú no tienes las herramientas teóricas Las herramientas técnicas Para poderle dar a esa canción Un vuelco total Y apropiarte de esa canción Simplemente vas a estar copiando Copiando, copiando, copiando Y a mí realmente no me gusta copiar Pues para si una persona me va a pagar a mí Para que yo vaya y cante En un evento de esa persona Pues yo voy a hacer algo que sea único Porque para esa gracia no me contrata Sino que pone un disco Y el disco lo va a sonar mucho mejor Porque es una producción Y está el artista original Sí, que se lleve algo Que nadie más le puede dar Eso es lo que yo intento crear Con mis alumnos Y es lo que intento crear en el canal Por esa razón Yo no enseño canciones Pero ojo Eso no quiere decir Que en el canal No vayas a aprender Eso no quiere decir Que lo que ves en el canal No te pueda servir Es más Te va a servir mucho más ¿Por qué? Porque yo lo que intento dar en el canal Son las herramientas necesarias Para que tú puedas sacar la canción que quieras Sin importar lo complicada Lo difícil Que puedas sacar la canción Y no solamente sacarla Sino tomarla y darle completamente la vuelta Y adaptarla a tu propio estilo Así que esa es la razón de ser de este canal Darte las herramientas necesarias Para lograr ser un artista único Para que tú puedas poner tu sello Yo te doy las herramientas Yo te enseño a pescar Pero depende de ti El ir y pescar Ir y hacer propia esa música Y poderle dar tu toque a tu creación Esa es la misión de este canal Por esa razón Yo no enseño canciones Pero sí te voy a enseñar Cómo sacar cualquier canción Cómo componer cualquier canción Cómo producir cualquier canción Para eso es para lo que yo estoy aquí Era solamente eso Lo que quería decirles en este video No sin antes recordarles Tenemos muchísimos cursos gratis Para eso está este canal Para que tú aprendas Solamente tienes que ir al canal Entrar a las listas de reproducción Y buscar cuál es el tema que más te interesa Recuerda que estamos ahorita Trabajando súper 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 fuerte En dos series fundamentales Producción musical Si tú quieres hacer tu música Producir tu propia música Esa es la serie para ti Y la otra serie súper importante Es cómo aplicar la armonía A tu instrumento Esa serie te va a servir muchísimo Precisamente para lo que estamos hablando En este video Para hacer que las canciones Sean tuyas Que las canciones sean propias Y pronto van a llegar Los videos espectaculares A esa serie Los videos que Te van a volar la cabeza Porque realmente Son material Son información Que casi nadie Te va a dar Pero aquí En este canal La vas a poder conseguir Y además completamente gratis Recuerda Sígueme en mis redes sociales Ahí abajo Las vas a encontrar Suscríbete al canal Y dale click A la campanita Síguenos en el grupo de Facebook Aprende Música Fácil Busca nuestros cursos gratuitos En fin Ahí en redes sociales Me puedes escribir Cualquier duda que tengas Cualquier duda que tengas Con respecto al canal Con respecto a la música Yo con muchísimo gusto Te voy a ayudar Porque esa es mi misión Mi tiempo completo Lo estoy dedicando A este proyecto Así que Aprovechalo Recuerda que estamos dictando Clases online Así que si estás interesado Escríbeme a redes sociales Y con gusto te doy La información Mi nombre es Dani Cabezas Y les deseo a todos ustedes Muchísimos éxitos En esta travesía musical Para todos Un abrazo Y bendiciones ¡Gracias!